El ridículo de algunas medias de izquierda y algunas cuentas con Milley alcanza niveles no vistos en meses. Es increíble, increíble. Atención a las salvajadas que han dicho con respecto al avión de Milley y al oro. Vamos a hablar de todo ello. Es que son un meme. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. La izquierda de toda Latinoamérica y de España también, por supuesto, se dedica día tras día a buscar maneras de calumniar a Milley. Es espectacular, increíble, pero se han convertido en un autosasca. Se generan autosascas constantes y el último es que han decidido que es que Milley se lleva el oro de Argentina. Es increíble. Y el otro, el otro, por favor, quedaos hasta el final del vídeo, que el del avión de Milley, ya veréis, es para partirse de la risa si no fuera tan triste. Acompañadme, vamos a ver. Lo primero que ha dicho la izquierda es lo siguiente. Atención, ¿qué está pasando con el oro que Milley está sacando de Argentina a espaldas de sus ciudadanos? Milley abre la caja fuerte de los lingotes de oro. La izquierda arremete contra Milley por el envío de oro fuera de Argentina, pero no parece que pase nada raro. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado básicamente es los medios de comunicación y los políticos de la izquierda están aireando y sembrando dudas sobre los motivos del gobierno de Javier Milley para enviar oro fuera de Argentina. Según aseguraban hace unos días en eldiario.es, el envío al exterior de reservas en lingotes de oro ascendería a 1.500 millones de dólares. ¿Y quién da las cifras y qué es lo que están diciendo? Una asociación bancaria, un sindicato de empleados bancarios, que está dirigido por un diputado de un partido afín al kirchnerismo. Por supuesto, se queja de haber solicitado información sobre el oro al gobierno y que le hayan respondido que no puede decirse dónde está por motivos de seguridad. Bien, ¿qué es lo que te intentan vender? Que Milley básicamente se lleva el oro de Argentina como si fuese el tío Gilito. Y entonces hay que explicar las cosas porque todos los bancos centrales del mundo tienen la inmensa mayoría de sus reservas físicas de oro en otros países. De hecho, la inmensa mayoría de los países desarrollados, incluida Alemania o Francia, tienen gran parte de sus reservas en Reino Unido o en Estados Unidos. Vamos a ver, no es que se lleve el oro fuera, son reservas invertidas y custodiadas en cuentas del Banco Central en el extranjero. Una práctica completamente normal en todo el mundo, de hecho, es la práctica habitual. Lo raro es tener el oro en lingotes en el sótano del Banco Central o algo parecido. En el Banco Central de Argentina, esas reservas de oro no generan rentabilidad, de hecho, generan coste. Por lo tanto, al invertirlas, al llevarlas a otro sitio, está dando una rentabilidad adicional. Algunos medios parecen creerse que va sacando lingotes como si fuera el tío Gilito, el pato rico de la familia de Donald. Decenas de países, incluidos Francia o Alemania, tienen centenares de toneladas en el exterior, fundamentalmente en el Reino Unido o en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los bancos centrales depositan la gran parte de su oro físico en Estados Unidos o Reino Unido por cuestiones tanto de seguridad como de rentabilidad. Vuelvo a repetir, el Banco Central de India, por ejemplo, tiene más de 500 toneladas de oro en el Reino Unido. Ningún banco central desvela el destino final más allá de los datos generales, como es normal, por seguridad. ¿Qué es lo que han intentado los peronistas, los kirchneristas, con este episodio? Pues generar la duda de que es que el malvado Milley se está llevando el oro de Argentina. Curiosamente, no decían nada cuando el kirchnerismo llevaba oro a custodios chinos. Fíjate qué cosa, ¿no? Aquí lo explica, por ejemplo, el Banco Central de la India, en el que muestra que tiene aproximadamente 500 toneladas de oro en cuentas extranjeras y otra parte similar en cuentas en lo que es el propio Banco Central, normal, absolutamente normal. Nadie dice que el gobierno de Modi se lleva el oro de la India y nadie dice que Macron o Alemania, Schultz, se llevan el dinero, el oro de los bancos centrales. Es una idiotez, es una idiotez de tal calibre que da vergüenza que medios medianamente serios o que pretenden venderse como medianamente serios siquiera acepten la noticia. Es tan obsceno y tan ridículo que, vamos, da vergüenza. Pero, por favor, por favor, si es que hay mucho más, si es que hay mucho más. No hay plata para aumentar jubilaciones, pero aquí tenéis los últimos dos meses del avión de mi ley. Se ha hecho viral este mapa en el que se va mostrando dónde va el avión de mi ley. Y, oh, vamos, no hay que ser ningún lince, el vídeo es del año 2023, cuando mi ley no estaba en el gobierno y son los vuelos del avión privado de Taylor Swift alrededor de Estados Unidos y hacia Europa. Es que es absolutamente alucinante. Alucinante, por favor, no es por nada. Esto se puso en las redes en el año 2023 como un intento de ataque a Taylor Swift por el uso constante del avión privado y, por lo tanto, por su enorme huella de carbono. Bien, y lo han puesto como si fuese el avión de mi ley. El avión de mi ley recorriéndose Estados Unidos, ¿sabes? De gira por Estados Unidos y por Europa en el año 2023, cuando no era presidente. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Lo que está ocurriendo es increíble porque esta gente está tan preocupada por el avión de Taylor Swift y diciendo que es el de mi ley o por las reservas de oro que están depositadas y, por supuesto, están garantizadas e invertidas de manera adecuada en vez de dejarlas perdiendo dinero. Es increíble lo que están haciendo. Es increíble lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque esta misma gente, silencio absoluto con el fraude electoral de la narcodictadura venezolana. Silencio absoluto con el destrozo de los derechos humanos en Nicaragua. Silencio absoluto con el asalto a los derechos humanos en Cuba. Silencio absoluto, por supuesto, cuando gobernaba el kirchnerismo con sus decisiones de transferir reservas de oro a unos países o a otros dependiendo de sus intereses políticos. Es absolutamente aberrante. Y de nuevo se han hecho un autozasca. Y en el caso de mi ley es que van uno detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro. Le echan la culpa de la inflación cuando lleva solo ocho meses cuando no decían nada sobre la inflación antes de que gobernase. Le echan de culpa de la pobreza cuando lleva solamente ocho meses y no decían nada de la pobreza cuando no gobernaba mi ley. De hecho, esta izquierda decía que la inflación era multicausal y que la pobreza estaba mal calculada antes de que gobernase mi ley. Qué sorpresa, ¿verdad? Pues no, mi ley no se ha llevado el oro. Lo que ha hecho ha sido invertirlo de manera adecuada, explicado por el propio Caputo y puesto en los medios de comunicación, lo que estamos viendo de nuevo es un ataque de la izquierda con el objetivo de calumniar. Igual que la imbecilidad de poner el avión privado de Taylor Swift en el año 2023 como si fuesen los viajes del presidente mi ley. Ay, viva la libertad, carajo, que no te engañen.